Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Gavito Geek. Llegamos al episodio 7 de Agatha All Along. Y en este video vamos a repasar lo más importante que sucedió. ¿Scarlet Witch está realmente viva? ¿Río Vidal ha sido confirmada como la personificación de la muerte? ¿Será que Wiccan logrará encontrar a Tommy, su hermano Speed, al final del sendero? Todo esto y más lo descubriremos en este capítulo. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme tu gran like. Sin más preámbulos, comencemos. Un inicio intrigante. El capítulo arranca con un momento confuso. Lilia cae repentinamente, aunque al principio no entendemos la razón. Sin embargo, más adelante todo cobra sentido. Luego volvemos a Witcher Row, donde Wiccan y Agatha tienen un momento épico. Inician un diálogo en el que Agatha le dice Pregúntame lo que quieras como si fuera tu ex tía bruja. Wiccan no pierde tiempo y le pregunta si Wanda, Scarlet Witch, sigue viva. Agatha le da respuestas ambiguas. Primero dice que no, luego que sí, y al final un quizás, dejándonos con la incertidumbre. Aunque todo parece indicar que Wanda está muerta, sabemos que sigue viva en alguna parte. Después, Wiccan le pregunta por Río Vidal, pero Agatha se muestra evasiva. Sabemos que Río es la muerte y que está haciendo algo inquietante con los cuerpos de las brujas desaparecidas. En lugar de buscar a Wanda, Wiccan revela que su verdadero objetivo es encontrar a su hermano gemelo, Tommy, Speed. La siguiente prueba parecía estar destinada a Wiccan o a Agatha. Sin embargo, Tin lanza una frase que hace dudar si Agatha realmente completó el sendero en el pasado. Esto pone en evidencia que ella tal vez no sabe cómo superar la prueba final. Al llegar al desafío, ambos son disfrazados como personajes icónicos. Wiccan como Malefica y Agatha como Wicked. La prueba consiste en un juego de tarot, donde deben colocar cartas correctamente para revelar su destino. Cada error hace que una carta caiga, pero el giro inesperado es que el desafío no era para ellos, sino para Lilia. Este episodio también profundiza en el pasado de Lilia, revelando su habilidad como vidente para existir en varias líneas temporales a la vez. Esto explica los momentos en los que parecía perdida o desorientada. De niña, tenía una maestra que la guiaba usando hojas de té para enfocar sus poderes y viajar a través del tiempo. Lilia comprende que la prueba del tarot es suya, y los recuerdos del pasado eran pistas para superarla. En un momento decisivo, Wiccan la destierra de Witcher Row, y ella debe elegir entre dos caminos, uno hacia el metro y otro que la lleva de regreso al sendero de las brujas. Finalmente, Lilia decide volver para ayudar a Wiccan y Agatha. En un giro importante, Lilia tira las cartas a Wiccan, pero las cartas siguen cayendo porque el reto no era para él. Entonces, Lilia tiene una visión de su antigua maestra, quien le confirma que solo ella puede completar esta prueba. Al realizar el tarot sobre sí misma, todo empieza a tener sentido. Los recuerdos dispersos de su pasado resultan ser las claves para superar el desafío. Mientras las cartas se alinean, las espadas dejan de caer, acercándola a la resolución final. Al tirar las cartas a Wiccan, surge una crisis de identidad. ¿Es el Billy o Wiccan? La primera carta, que representa el presente, revela que ya no es Billy, sino el brujo Wiccan, resolviendo así su conflicto interno. La carta del futuro es el Sol, que presagia un gran reencuentro. Según mi teoría, este será con su hermano Speed. Aunque Wanda, Scarlet Witch, no aparecerá pronto, sabemos que no ha muerto. La gran incógnita es si Mephisto o la muerte tienen el alma de Speed, pero el reencuentro entre los hermanos parece inevitable. Cada carta que Lilia saca refleja un obstáculo que ha enfrentado a lo largo de su vida. En un momento decisivo, Lilia coloca la carta de la muerte sobre el tarot y se da cuenta de que Río Vidal es, de hecho, la personificación de la muerte. Y esa es la clave de todo. Esto le trae a la memoria que, cuando fue desterrada de Witcher Row, Río Vidal asumió que tanto ella como las demás brujas habían muerto y empezó a buscarlas para llevárselas. Con la carta de la muerte en su lugar, la prueba termina, ya que esa era la verdad que debía descubrir para avanzar. Después de este momento crucial, Lilia revela a los demás que Río Vidal es la muerte. Agatha ya lo sabía, pero los demás no tenían idea. Entonces Lilia les dice, Listo, ya terminamos. Vámonos, porque vienen las 7 de Salem y nos van a matar. Mientras el grupo se retira, Lilia lanza una advertencia a Agatha. Cuando escuches cobarde, agáchate. Algo va a pasar. Todos comienzan a huir, pero Lilia decide quedarse para enfrentarse a las 7 de Salem. En un acto heroico, logra derrotarlas, sacrificándose por el equipo. En ese instante ocurre algo asombroso. Su mente se reinicia, llevándonos de vuelta al pasado como si todo comenzara de nuevo. Esto sucede porque Lilia tiene la capacidad de moverse a través de varias líneas temporales, viviendo en distintos momentos simultáneamente. Al sacrificarse, su mente regresa a su primera clase, justo cuando empezó su formación para convertirse en la Lilia que conocemos hoy. Este capítulo ha sido espectacular y deja muchas expectativas para los dos últimos episodios. Ambos se estrenarán el mismo día y sabemos que habrá un reencuentro importante. Mi teoría es que será con Speed. Sin embargo, sigue sin confirmarse qué pasó realmente con Scarlet Witch. ¿Está viva o no? La incertidumbre sobre su destino mantiene la intriga, y eso lo hace aún más emocionante. Además, Agatha es consciente de que Death, Río Vidal, va tras ellos. Aunque las 7 de Salem ya no representan una amenaza, el verdadero desafío será la prueba final que vimos en el tráiler. Un escenario verde donde Agatha intenta reclamar sus poderes mientras se enfrenta a la muerte. ¿Qué opinan de este episodio? Personalmente, me pareció muy entretenido, aunque debo decir que las demás brujas parecen más bien relleno de empanadas. ¿Qué creen que ocurrirá en los capítulos finales? ¿Será que Speed está en manos de Mephisto? ¿O quizás Death tiene su alma? Déjenme sus teorías en los comentarios para que debatamos juntos. No olviden dejar su gran like, suscribirse y activar la campanita para que sigamos creciendo. Por ahora, me despido hasta el próximo video. ¡Nos vemos!